Pues bueno, vamos a dar inicio a la clase, a ver si mientras va avanzando la sesión, alguien más se conecta. Recordemos que tenemos 40 minutitos aquí en el Zoom para platicar, ponernos de acuerdo en lo que se va a hacer esta semana. Me hace falta a Gaby, no sé para dónde se fue, pero ojalá se conecte ahorita también. Y a Siri, bienvenida, ya está aquí con nosotros también. Gaby ya regresó. Bueno, quiero compartirles primero que nada la pantalla para observar nuestro tablón o lo que en términos propiamente de Facebook sería nuestro muro, que es este justamente, el del 611. Aquí les he estado publicando las actividades que llevamos hasta el momento desde prácticamente el inicio de la contingencia, por ahí en abril, en marzo, perdón. Y quiero compartirles para que vean ustedes cómo es que a mí como docente la parte de la publicación de las tareas me aparece. Se pueden dar cuenta que aquí en gris aparecen dos actividades que son de las siguientes dos semanas de esta, que sería la tercera, que es el tercer envío y la cuarta, que sería la próxima, el cuarto envío. En este preciso instante voy a subir la tarea, a crearla, como dice aquí, para que ustedes puedan entonces subir las actividades de esta tercera semana, que son 10 recetas más. Hasta ahorita, vamos avanzando de acuerdo a lo que acordamos hace tres semanas. Ya está el tercer envío, ya pueden subirlo, déjenme ver si aparece en el tablón. Aquí está ya publicada. Ahora, es momento de subir las siguientes 10 actividades. Chavos, licenciados, licenciadas, déjenme recordarles que es la única forma en que ustedes van a poder ya avanzar, presentar sus actividades, entregarlas. La única forma en que les vamos a evaluar y la única forma en que ustedes, pues, van a terminar el semestre. De acuerdo, como comentábamos ahorita con Jackie, de acuerdo a lo que las autoridades nos han estado indicando. Eso del mensaje que hizo el gobernador el sábado pasado, todavía no se hace oficial para Conalep. Sin embargo, estamos a la espera, precisamente, de la postura de nuestras autoridades a nivel estatal de Conalep, precisamente, para saber qué van a determinar ellos. Porque una cosa es lo que nos diga el gobernador y, pues, otra es lo que nos puedan decir las autoridades federales en este caso. Pero, si todo sigue su cauce, este, que desde hace dos meses tenemos, parece ser, pues, que vamos a tener que culminar el semestre de esta manera. Insisto, a reservas de que se confirma por parte de nuestras autoridades en Conalep. Por lo pronto, pues, déjenme regresar a esta parte. Aquí aparecen todas y cada una de las tareas anteriores, entonces. Esta que acabamos de publicar para esta semana. Y quiero compartirles este espacio también de calificaciones. Porque es aquí en donde están quedando registradas todas y cada una de las actividades que se están elaborando. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí el análisis, la propuesta gastronómica, la receta, mejor dicho, en este caso, para ustedes, el recetario y la lista de precios. Las primeras diez recetas, la segunda, las terceras que acabamos de publicar. Aquí está todo concentrado. Y si ustedes se pueden dar cuenta, pues, hay quienes están quedando a deber. Yo ya pasé un reporte de algunos de ustedes que no están trabajando, que no están ni siquiera conectándose a nuestras sesiones. Y que me están pidiendo las autoridades correspondientes, en este caso, nuestro coordinador, el ingeniero César Mario, las preceptoras, dice en este caso, que, pues, pasemos un listado de las personas que no están considerando tener clases en línea como una opción para avanzar en sus estudios y terminar de la mejor forma posible, en este caso, ustedes, el sexto semestre. Entonces, insisto en esta parte, obsérvenlo, chéquenlo, háganlo saber al resto de sus compañeros. Yo, de cualquier manera, estoy dejando en evidencia, justamente, cómo han estado trabajando ustedes, cómo hemos estado trabajando nosotros, ya ustedes conmigo, y la mejor forma de que podamos nosotros avanzar en esto. Permíteme, Zach, ahorita te doy la palabra. La idea, pues, es que cada uno de ustedes esté avanzando de acuerdo a lo que se está programando para que podamos terminar de la mejor forma este sexto semestre. En el caso muy particular de planeación, organización y planeación de menús, pues, es muy importante que ustedes vayan avanzando en esto, que nos va a permitir, o que les va a permitir a ustedes tener la base de lo que va a ser el trabajo último, no final, pero sí el último trabajo dentro de los que se tienen que realizar este semestre por parte de ustedes. Chavos, muy atentos con esto. Si ustedes tienen comunicación con el resto de sus compañeros en el grupo, si ustedes saben la manera en que los pueden ubicar y localizar, háganle saber que están muy a tiempo de reponer las actividades que hacen falta, están muy a tiempo de retomar sus clases, el envío de sus actividades, y con ello poderles evaluar el sexto semestre. Insisto, es la única forma en que podemos nosotros de momento trabajar. Y nos tocó esta suerte, pues, ni hablar, hay que ajustarnos y hay que ceñirnos a lo que nos están indicando las formas de trabajar, por favor, entonces. Isaac, adelante, por favor. Profe, nada más que vi que yo no tenía trabajos, bueno, tenía unos trabajos ahí sin entregar, que se había entregado, que así nada más me falta el último. Bien, si es así, no tengan ningún pendiente, y si no los has enviado, súbelos, no hay problema. No, o sea, si los he enviado, no va a ser el último, el único que no tengo sería este último, el segundo, el primer coste de platos fuertes, pero además todos los he tenido. Bueno, pues entonces, bueno, te estoy mostrando lo que a mí me parece, yo no puedo manipular la plataforma, lo único que yo puedo hacer en cuanto a manipulación es evaluarles, mandarles una retroalimentación, o simplemente ponerles un número en cuanto a la calificación. De ahí, además, yo no puedo quitar ni poner trabajo, Isaac, así que por favor, si los tienes, súbelos otra vez, reenvíalos y nos quitamos de broncas. Igual otro, otro lo tengo por Microsoft Teams, entonces no sé si eso también... Ah, si lo tienes, si lo quieres mandar aquí para que queden todos juntos, adelante. Acuérdate que lo pueden mandar también a Teams, pero desde un principio empezamos a trabajar aquí. No hay ningún problema si lo mandan allá o aquí. Ok, sería todo bien. Órale pues. Entonces, licenciados, licenciadas, como les comentaba, pues eso es lo que hay por hacer, esto es lo que hay por considerar, por tener en cuenta y sobre todo, pues que estamos ya prácticamente mediados de mayo. De acuerdo al calendario de estudio, nos quedarían por ahí de seis semanas de trabajo, considerando junio, y digo considerando junio para el envío justamente de la última actividad que les estaba mencionando. Fíjense cómo ya sin querer queriendo, vamos a la mitad prácticamente del recetario que ustedes están cuestionando. Son, con esta semana ya serían 30 recetas de, si no mal recuerdo, 70. Por lo tanto, pues vamos ya a la mitad. Es muy importante que no le aflojemos al paso, que no descuiden, en este caso, la materia de menús, pero que también estén pendientes de las otras materias. Entonces, claro está, que deben de seguir avanzando más o menos de la misma forma, ¿no? Para, para que al mismo tiempo que vamos a terminar todas las materias, ustedes estén terminando y entregando también todas sus actividades. Ojo con este detallito, licenciados, licenciadas, para que no, no haya confusiones al final. Voy a regresar al grupo con ustedes para platicar, así como platicé ahorita con Isaac. Adi, ¿cómo estás? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, no tengo ninguna duda. ¿Segura? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? A ver, ¿cuál, cuál sería la duda en todo caso? Pues, bueno, yo creo que ya sería como más adelante los costeos. Ya ve que le había dicho que los precios me salían muy bajos. Sí, recuerdo que me dijiste, ya habíamos comentado que podías subir el porcentaje de utilidad, ¿te acuerdas? Ajá. A partir de ahí te van a quedar un poquito más, más elevados en costos. Mejor dicho, en venta, porque ya en costos ya no, ya no lo podrías hacer. O sea, tus, tus costos son muy bajos. Estás produciendo a precio muy bajo. Por lo tanto, puedes vender a precio más alto tus productos. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Órale, pues. Julieta, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Por ahí había algún pendiente con trabajos contigo. Ah, sí. Es que no lo sé, no, o sea, sí ya los hice, pero no los, no los he subido. Bien, creo que voy a aprovechar el comentario que te hice, me parece que fue a ti y a alguien más en el grupo, donde yo les decía que a partir de esta semana subieran sus actividades en PDF. Ok. Porque están subiendo sus actividades, déjeme ver si hay por aquí algunas que dejé guardadas, en donde se está moviendo la información y no, 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 no tiene el orden que debería de tener. Déjeme ver quién está por aquí, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. A ver, me parece que ese sería uno de, de Yair. Este documento está en Word. Este es uno, precisamente. Fíjense cómo el buen Yair tiene parte de la segunda receta todavía en la parte que corresponde a la elaboración de la primera receta. Entonces, esto es lo que se debe de evitar. Yo les voy a sugerir que una vez que ustedes tengan su documento ya en Word, le den formato correcto. Vamos a bajar aquí este documento. Lo estoy editando. Ya tenemos entonces la, el costeo en la primera parte y la elaboración. Inclusive lo voy a poner aquí con negritas. Pero déjenme, déjenme compartírselo porque se me hace que no están viendo nada. Y no me dicen nada tampoco ustedes. Qué mala onda, eh. Déjenme compartírselo. Déjenme compartírselo la pantalla. Bien, ahora sí. Les decía, este es el documento de Yair. El documento de Yair está fuera de edición o mal editado. Tenemos la elaboración de la primera receta. Y aparece ya la segunda receta, el costeo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separarlos. ¿Sí? Otra cosa. Aprovechando que Yair va a ver después el video, espero. No es necesario que pongan el uno. Yo las estoy contando muy bien. Créanme que yo llevo mis cuentas. Aparte de que después lo van a tener que quitar. Es doble chamba para ustedes. Entonces, aquí tenemos ya el documento con el formato en donde están quedando las recetas. En hojas separadas, en hojas diferentes. Eso es lo que hay que hacer. Ustedes lo que van a hacer ahora aquí es, una vez que ya corrigieron el documento, se van a guardar como. Y nos va a dar la opción en esta parte. Dice, costeo de platos fuertes, documento de Word. No lo quiero en documento de Word. Lo quiero en PDF. Selecciono PDF. Y le doy guardar. Y en automático, me va a generar el documento que le he solicitado. Y aquí ya lo tengo en PDF. Vamos a ver si es cierto que no se mueve. Yo nada más corregí aquí dos actividades. Si hay alguna otra que no corregí, pues a lo mejor va a quedar movida. Pero miren, aquí está el costeo y la elaboración. Costeo y elaboración. Sí, aquí ya no le di lo demás. Evidentemente ya no lo edité. Pero si yo lo hubiera corregido todo el documento, me hubiera quedado. Costeo, elaboración. Costeo, elaboración en hojas separadas. Esto es lo que les voy a pedir a partir de esta semana. Por lo tanto, en el envío de recetas, aquí más adelantito, les voy a pedir que suban su documento en PDF. Quien está rayando la pantalla, por favor, bórrelo. Gracias. Y de esta manera, pues van a hacer su tercer envío. Es algo de lo que les quería comentar. He estado checando los costeos. Déjenme ver una, aquí de nueva cuenta la receta. El procedimiento, no hay tanta dificultad, no hay tanta bronca, porque estamos dentro de, usando precisamente los formatos de costeo de recetas que Miguel me hizo favor de enviarles a ustedes, que me ayudó a enviarles, para que pudieran tener ese formato de Excel para hacer las recetas, para el costeo de las recetas. Entonces, eso es lo que hay por hacer, chavos. Me parece que es una actividad que si bien es repetitiva, si bien es laboriosa, no es nada complicada desde mi punto de vista, ¿no? Dejo de compartirles pantalla. Y regreso entonces con Jackie. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien. ¿Cómo vas con tus actividades? Quedan algunas pendientes, ¿no? No, les mandé todas. ¿Ya están todas? Sí, nada más la última. Órale, pues, la de esta semana, ¿verdad? Sí. Bien. Gracias, Jackie. Déjenme platicar ahora con Miguel. ¿Alguna duda o pregunta, Miguel? No, profe. Todo bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Atsiri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y usted? Atsiri Cruz y Romo todavía. Sí. Perfecto. ¿Alguna duda o pregunta, licenciada? No, ninguna. Todo bien. Excelente. Si lo viera, ya sabes que por medio de correo electrónico o plataforma nos estamos comunicando, ¿eh? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna. Todo está bien. Perfecto. Déjame preguntarle entonces ahora a Yasmin, ¿cómo anda y qué novedades? ¿Cómo estás, Yas? Bien, ¿y usted? Bien, también. Oye, ¿es Yas, Yasmin o Yasmin? ¿Cómo debo de decirte? Ay, no sé, como quiera. ¿Sí? ¿Como quiera? Sí. Ándele, pues, ¿alguna duda o pregunta? No. ¿Todo bien? Sí. Bien, por ahí hay actividades pendientes, ¿cierto? Sí, la última. Hay que completarlas, porfa, Yas. Sí. Saludos, pues, cuídate mucho. Igual. Eric, ¿andas por ahí? Sí, acá ando. Bueno, ¿cómo vas? Pues, no he podido hacer los costeos porque no, no puedo, bueno, mi celular no tiene Word, no puedo descargarlo. Este, y acá en mi casa cerran todos los cibers, entonces no tengo forma de meterme a Excel, perdón. Este, entonces no he estado podiendo haciéndolos, no tengo forma de trabajar. Bueno, vamos viendo qué podemos solucionar, ¿de acuerdo? Sí, señor. Órale, pues, déjame platicar con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Raúl. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y usted cómo anda? Pues bien, encerrado todavía. Ya perdí el color bronceado, mira, ahora todo paliducho. Oh. ¿Eh? Pero ya casi, ¿no? Ojalá, ojalá. Vamos a ver si es cierto, pues. Si hay alguna duda o pregunta, mensajero y correo electrónico, Diego, por favor. Ok. Bueno, nomás una pregunta. Es que algunos trabajos también me parecen como Isaac, que no los he presentado, pero ya los había subido. Ajá. ¿Los vuelvo a resubir? Bájalos, elimínalos y reenvíalos exactamente. ¿Sí? Ok. Órale, pues. Va. Gracias. Déjame platicar con Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, ¿y usted? Bien también. ¿No se quema la comida hoy? No, bienesando. Ah, bueno. Pues entonces dime rápidamente dudas, preguntas o comentarios. No, no, todo está bien. Ándale, pues. Atenta con la estufa y gracias, ¿eh? Nos vemos. Sí, bye. Hasta luego. Jesús Navarro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Este, yo sí tengo dudas, este, de, era, lo que llevamos hasta ahorita es los 10, las 10 entradas entregadas, los primeros 10 platos fuertes, ¿no? Y lo que se va a entregar son los segundos 10. Así es. De hecho, los que van a enviar ya esta semana son los terceros 10, ya son 30. Ah, no, sí, pero entre esos, los terceros 10 ya van las entradas, o sea, van los, van apenas 20 platos fuertes, ¿no? Así es. Y ese, como el buzón para entregar la, la tercera entrega, ¿ese cuándo lo va a publicar, o ya está? Es el que acabo de publicar ahorita, Jesús. Acabo de entrar ahorita a la clase, pero ya lo publiqué, ya está publicado. Ok, entonces van 13, van 13 entregas. Así es, déjame de nueva cuenta compartirles pantalla para, para que vean que ya está publicado, mira. Aquí lo tengo a la mano. Este es ya, el tercer envío ya está publicado, ¿ves? Esos son, como quien dice, los segundos 10 platos fuertes, ¿verdad? No, no, no. El primero fue este, el primero de mayo. Sí. El segundo, los que estás mencionando, fueron de la semana pasada y es este, segundo envío. El que van a enviar ustedes es este tercero que acabo de habilitar hace un momentito. Ok. Sí, entonces ya, contándolas de esta semana, ya llevamos 30. Pueden ser 10 entradas y ya con estas serían 20 platos fuertes, en el caso tuyo. Sí. ¿Va? Sí, así es. Órale pues, déjame regresar acá a la pantalla principal. Daniel Prado, ¿cómo estás? Todo bien, profe. Ahí vamos avanzando, ¿verdad? Sí. ¿Alguna duda o pregunta? Pues no, no, nada más. Pues sí, sí, creo que voy bien con los trabajos que le entro de los clientes. Órale pues, te agradezco. Déjame platicar con Alexa. Alexa. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, tú sí me debes bastantito, ¿verdad? No, nada más el último, nada más le cambié el pasado a PDF y ya se lo volví a mandar. Ah, qué bueno. Entonces, déjame checar qué está pasando con la plataforma y si hubiera algo como el caso de, 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 de este Diego y o de, también de Isaac, checamos este, qué está pasando para que la reenvíes, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno. Ándale, pues gracias Alexa, déjame platicar con Marcos. 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 Adelante Marcos. ¿Ya lo escucho? Profe, ¿ya lo escucho? Ya me, ya te escucho, nomás muy bajito. Sí. Pégate al micro sin albur. Qué oboles, ya sabía. Ya, ya, ya pegué. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Este, no, todo bien. Ya no es que me falta convertir el archivo en PDF para reenviárselo. Órale, pues. Entonces hay que enviarlo, ¿no? Sí. Sale, pues déjame platicar con Juliana o con Juliana ahora que se conectó. Gracias Marcos, pon tu micro en silencio. Sí. Y vamos a platicar con Juliana. ¿Cómo estás, Juli? Parece que tiene problemitas Juliana para conectarse, pero bueno. Recuerden que les voy a mandar yo el documento. En todo caso, la liga, el enlace de la sesión esta que estamos grabando el día de hoy. Para que la puedan ver después y sepan de lo que platicamos. Realmente lo que teníamos que platicar el día de hoy eran esos detallitos. De que ya no envíen su documento en Word, sino que lo manden en PDF. Pero de todos modos guarden el documento de Word porque después lo van a ocupar. Ya cuando conjunten todo su proyecto. De esta manera vamos a seguir trabajando. Hay que estar muy pendientes de cómo subir las actividades. Y nos quitamos de broncas. El día de hoy hay muy buena asistencia. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis personas de veintiocho. Nos están fallando doce. De esas doce, la mitad de la mitad de ustedes, de esas doce están enviando actividades como quiera que sea. Después ven el video o se enteran que hay que trabajar y envían sus actividades. Pero son aproximadamente seis, siete personas las que de plano no están mandando nada. Y que son las que yo ya reporté. Por favor, si ustedes tienen comunicación de grupo, un WhatsApp, un Facebook, donde todos estén en comunicación. Háganles saber que el castellano les pide mucho que empiecen a trabajar quienes no han trabajado desde hace dos meses. Que empezamos con la contingencia. Eso es lo que me resta por pedirles. Nos vemos la próxima semana, aunque sea para platicar, para vernos, para contorrear. Para ver qué tan cachetones estamos ya o más pálidos, no sé. Y seguir en comunicación, licenciados, licenciadas. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco que me hubieran acompañado. Quedo pendiente de ustedes, Yasmín, Adriana, Julieta, Jackie, Aziri, Miguel, Gaby, Isaac, Erick, Diego, Carlita, Chuy, Daniel, Alexa, Marco y Juliana. Cuídense mucho. Cuiden a sus familias también. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.